La maldición legendaria del ópalo de Cleopatra reposa oculta en un bonito pueblo de Málaga, San Clemente. Allí, un grupo de amigos disfruta de la adolescencia y de sus vidas corrientes. Sin embargo, aquella piedra despertará con su leyenda y ya nada será igual para ellos. El célebre arqueólogo Benjamín Fonseca intentará reconducir esas historias. Se enfrentará a múltiples aventuras con un arma oculta, el humor. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com